Me alegro de que sea usted una dama, chapada a la antigua señora Pica Piedra. Ay, yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? No hacer nada. No hacer nada. No hacer nada.